muy buenas a youtube y vamos a un nuevo vídeo de persona 3 soy Wattcon, continuamos la historia y estamos en la noche del 22 de junio nos quedan 15 días límite y vamos a ver si tenemos juegos o vacanta media jornada vamos a ir a tártaro vamos a ver vamos a tártaro avanzamos un poquito vamos a ver qué tal Elizabeth quiere hablar conmigo como si tu presencia brillara mucho más que antes puede que tu trabajo esté empezando a dar frutos vamos, no es gran cosa pero es un regalo de mi parte, acéltalo un fragmento que lo buscó todavía no puedo prever los límites de tu potencial estoy deseándome, ¿cuánto más puedes crecer? ¿y qué puedo ayudarte? mis solicitudes, a ver si he completado algunas mira vale, cambio que ya lo has completado ten, llévate esta recompensa llave azucarada ¿esto para qué es? con la quesición de llave azucarada puedes fusionar a los Reifros, el monarca de las nieves vale, las de fecha las tenemos completadas en progreso quiero ir a la moda llevar un artículo de moda vale, pues esto lo tenemos que hacer vale eso siempre lo tenemos pendiente tenemos pendiente hacer eso y aquí no me acuerdo ahora mismo vamos a ver el 60 y hemos recuperado a la chica de saporespiral se ve algún enemigo fuerte aquí delante cuidado regalito están abiertos ya vale sí, sí, me ha quedado un enemigo fuerte aquí 2.600 yenes muy bien las sombras que cada vez son más fuertes y les va a costar más vamos a la derecha y sombras también mira, la sombra desaparece no me parece bueno, de alguna manera es para que la sombra no te acorrale también no entiendo pero que la sombra desaparezca cada vez que abres el cofre pues está un poco clarete, ¿no? la sombra de la sombra un poco madre mía esta plata es enorme me imagino que tras hacer un mapa será un trabajazo debería contar eso que me dijo Kirillo dijo que en la torre tartarosa aparece el segador el segador es que me falta bien el royal no tengo el logro del segador ¿el segador? por lo visto sale de la nada y te persigue sin descanso y bueno, si te pilla supongo que todos sabréis lo que pasa si te pilla un segador quizá intenta librarse de nosotros como somos intrusos en la torre tártaro sí, pero mereces mucho tiempo en la misma planta de la tártaro quizá aparezca el segador el segador es un enemigo aterrador evita combatir contra él y dirígete a la siguiente planta lo antes posible supongo que hasta el final que tengamos un buen nivel lo podremos derrotar a ese segador no me contó muchos detalles pero creo que a veces te quedas en una planta mucho rato uy, inhibición me por esto esta planta es enorme ¿qué es lo que dice? corriendo, vamos joder hay uno que me está siguiendo y que hago la hostia insistente, eh, tío perfecto tampoco hostia, cofre toma, ahí vale, desaparecido ese que es grande la planta hostia, la liada arriba todas las plantas a partir de ahora son iguales es decir, iguales grandes es así, vale este cofre es interesante es decir, una cosa mal que es no enfrentarme a las a las sombras esto hay que decir que cuando venga una sombra grande me va a apuntar todo espero llegar a un nivel de cofrecito interesante de supuesto chav hostia oh te pilla uff, no me pilla de milagro, ¿no? reloj cofre he saltado otro hay tres cofres aquí el de oro está abajo y a la izquierda ¿está bien? me parece increíble tu habilidad para lidiar con tantas personas puedes garantizar que los combates vayan a tu favor si vas cambiando las seguras del enemigo perdona estaba pensando en voz alta como que la misma y ahora que hace lo que va a hacer me parece que es la aldea damos acá es el enemigo Débil, de lujo. Guau, de una, muy bien, muy bien, es para debrazar, consigue Gur, la persona de luna, muy bien, Junpei. ¿Dónde está? ¿Podemos atacar a nosotros antes? Vamos a ver, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuérif! ¡Gracias! ¡Ah...! a la luz no ojo hostia bravo el prota hostia verás tu segura tubo va a tumbar pero eso no se levanta ni siquiera se ha curado de tumbarlo o lo ha curado increíble no, tío verá, verá no, 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 no no, 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 no no porque se van a matar están los 4 afectados pero ahora el prota no está ¡Hala! ¡Está ya liada, ¿no? ¡Está liada de combate! Voy a eliminarme a uno Me he eliminado Ya, para uno directamente Y ese ya no cura ¡Lida! ¡Hostia! ¡Las manos! ¡Las manos! Me he equivocado, tío ¡Locura otra vez! ¿Qué puedo hacer con Rukia? ¡Lanísame eso, tío! ¿Está bien? ¡Los vientos! nada más fácil estamos liados ¿por qué no hemos hecho el vamos? madre mía qué manera de espantanarte de un combate de nada ¿qué manera de... de arder? me va a salir el cegado no la conseguimos derrotar pero yo creo que solo una vez le he dado me va tan acompañado me va a salir ¡eh! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La golpea a Garu o le pego una hostia. Muy bien. 2600 de experiencia, nivel 23, nivel 20 también para Rompi. ¿Quieres que se vaya a la venta de la fecha del cristal? Ya sabes que soy tu hombre, confío en ti. Hemos ido con Junpei, vamos a recuperarnos, somos tres solos, cuidadito, cuidadito. Junpei es nuestro... ¿Pero ahí está? ¿Se ha abierto ese cofre? ¿Cómo ha abierto ese cofre, tío? ¿Ya está aquí arriba yo? Estoy rayado, David. ¿A qué piso llegué yo? Hostia, otra mano. Se va a ir la mano, tío. Se me ha ido la mano. Pa' cajada, David. No hay gente que no hay que ir. Si no hay mucha beneficia. No hay ningún sonido. Ya no hay trabajo, no hay ni un sueño. No hay ningún saco de tuya. Todo está despejado por ahora, así que podéis pasar para pasar un ratito. Vale, 68. Es donde quería llegar. ¿Hoy enemigo aquí en la planta fronteriza? ¿Nos acabamos con el muro directamente o hoy enemigo antes? Cuidado sin salida. Parece que por ahora no podremos continuar. Creo que hemos avanzado bastante. Buen trabajo. Regresar cuando estéis listos, podéis lidiar. En su momento antiguo se va a poner en marcha una nueva destitución en la isla. El presupuesto destinado no tiene precedentes. Me han pedido entrar en el proyecto, pero me preocupa. Tengo un mal presentimiento. Vale. Volvemos. Me parece que eso tenemos que hacer otra lista con los documentos. Gracias por ver el video. ¿Puedo pedirle a la recopilación? ¿Puedo pedirle a la recopilación? ¿Puedo pedirle a la recopilación? ¡30.000 yenis! Esto tenemos que ir a ver al poli. Tenemos que ir a ver al poli y que nos mejoren las armas, el equipamiento. Antes de esos 15 días. Luego no nos da el problema. Vamos a ver las personas. A ver si podemos hacer alguna... O un trato con vigor. Fusión. ¿Qué es el nivel 23? Gur es el que hemos conseguido. Y con Rekasa hacemos Mokoi. ¿Es el personaje? ¿Es el personaje? ¿Es el personaje? ¿Es el personaje que tienes que mostrar? ¿Es el personaje que tienes que cambiar? dar es que ya y ahora un principio de experiencia hasta cuando no combate recupera el torneo de puntos de ver sentarse y imitaba o verón y el vacío y imitaba y la solución es nada viene muy chapao viene demasiado cerrado ese personaje la persona viene de demasiados ataques y ya lo puedo cambiar la cirugía la tenemos al máximo encima vamos a dejarlo por hoy ojo y quedan más de dos semanas todavía ojo 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 ¡Esto es! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Estás emocionada? Pero aquí es realmente el mundo que está en la vida de todos los días. ¿Qué estás diciendo? ¡Ah! Se lo llamó a ti mismo. ¿Dónde está? ¿Qué tal de que... ¿Puedes estar bien? ¡Sortem, yo no puedo hacer nada! ¿Qué ha sido el возвращado? Bueno, eso es que ellos tienen el miedo y el miedo que todos장en el miedo que están creciendo. Todos los que quieren hablar, deben ser que los que quede. ¡No! 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 Sí. Estas dos son como ellos. Esta es una desesperada. Lo buen de Meidlanzas es una historia de fantasmas. Las que se han traído por hoy, vamos a ver qué hacemos. Ya me ve. Hay que ir suke. Ahí voy a botto. No. Esta necesito estar pronto. Buah. Este sí. Gracias a la persona de Arcano te emplaza, puedo estrechar lazos con Mitra. Vamos, va. No me merece mucho quedar con Bebé, pero... Vamos a ver, ¿no? Vamos a subir todos lo posible. Aparte, si este va de moda, quizás el sí que me ayudará lo de Elisabeth, ¿no? Si tienes tiempo, ¿te gustaría que se ve? Siento que podemos estrechar lazos gracias a la persona de Arcano te emplaza Mitra. Mi relación con Bebé se estrechará pronto. Paso un rato con él y la club de moda. ¿Está bien la costura? Muy guay, que enséñame qué más puedes hacer. ¿Puedo hacerlo mejor? Gracias. ¡Muy gracias por ahí! ¡KiNi, te ofrecimos! ¡Seisha... Un desastre de japonés! ¡Ja, ja, ja! pero yo no lo voy a dejar y el 3 de plaza y yo no con la chica anoche vamos a ir a ver al ¡Eeeh! ¡Los clientes! ¡Eso es un tío que está en el callejón! ¿Ah? ¡Sinjiro! 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 ¿Eso es? ¡Maldito! ¡No se puede decirle a los huesos y proteínas! ¡Los clientes! ¡Sinjiro! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No te cuesta! ¡Suscríbete! 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 Igual aparte de ellos. O sea, le hago turbia y dejaría. Ojo, murió algo. Ya nada, la comida, pues ha acabado. O Shinji. ¿Verdad? Nosotros nos vemos con la próxima luna llena. Entraremos y hagámonos más fuerte mientras podamos. Hay otra pelea contra un jefe. Me pregunto a quién nos enfrentaremos esta vez. No voy a mentir, estoy emocionadillo. Pero que Hiho y Yori cerca de las conversaciones siempre empiezan a parecer una broma. Hablando de Hihiko, ¿ha vuelto ya? Como que no, a lo mejor ha ido a comer algo por ahí. ¿La muda quizás? Ah no, esto es para pasar tiempo con ella o... Bueno, una cosa, a ver. Podría ir... A la comisaría. Y después... ¡Hostia! Esto es uno... confidente. Pero hay muchos de los adultos que podemos hacer a la hora de la verdad. No puedo ofrecerte mucho, pero no te lo necesitas. Tienes 15.000 yenes. Vamos. Vamos. Tenemos el sable de plata. Lo comparamos con el actual que veo yo, que es el Onimuro Kunimatsu. Y es peor, ¿eh? El Pleiades... Es peor que el Arco Llamativo. La Tana de Multiusos... Es peor más doble. Olvidos de Bestia... Peor... Peor... Bien. Me está dejando un poco... Armadura, ¿va? Ropa de Maestro... Vale. Esta sí, ¿ves? Esta es la camisa impulsiva. Y... La mejor ropa de Maestro. Pero son 12.000. Pero son 12.000. ¿Cómo se trata de la gente? ¿Cómo se trata de la gente? No me parece. No, no. No, no. No, no. Mi churro interior ni la voy a usar ahora, tío. Es que... Periodistas… Yo creo que las cosas guardan... اط어�iy Lo mejor. Lo mejor nos dejamos una hostia contra el enemigo, ah. ¡Se ha reparado ahí! intelligence parece que no existen nosotros, empecé. No tiene nada para los P.E. Esta risada hace bien a todos los miembros del grupo. ¿Nos vas a hablar con este pavo? Ojalá encontrara a alguien capaz de ganarse. Si es verdad, esta es la pregunta, ¿no? ¿Puedes decir a otro tipo que vuelvas locas a las armas de casa? O no, usted no era aquí, no era otra cosa, ¿no? Hasta aquí. Donde no vea nadie, no me hagas perder el tiempo, anda. Este debe ser el hombre del que hablaba Maya es el que salía en la tele, esto es. Pero me parece que no me eché cuenta. Si tuviera encantos un tiempo para ser cautivador, quizá lograra llamar su atención. ¡Vate encanto! Vamos a la cafetería. ¿Cómo está el encanto? No sé qué nivel tendría que tener este encanto, porque tengo 3. 4. O sea, me ha costado eso. Me ha costado eso, yo creo que hasta agosto no tendría el encanto a ese nivel. ¡Buenos días! Me lo parece a mí, Oyuko está algo raro últimamente. ¿En serio? Bronco, deberíais prestar un poquito más de atención. He estado pensando mucho en la existencia de Tartan y toda la pesca. Y bueno, ¿a quién le importa? ¿No crees? Vamos a ver, después de clase con quien nos juntamos hoy. Bebé. Y suke. A ver, el señor. He descubierto que poner los mayúsculos que tengan los mensajes. En fin, en la de atrás, en la de atrás, en la de atrás, en la de atrás, en la de atrás. No creo que... Hostia, se van a mejorar los mayúsculos. No sé. ¿Se van a mejorar los mayúsculos? Tenemos demasiado nivel ya con los señores, ¿no? Tenemos un 6. Tenemos una apatía por ahí. La gente está... ¿Qué me pasa, señora? A el... El árbol, ¿no? ¿De ir a verlo o qué? No, tú eres una de las mudo de los niños. Los James�를 pude la acudir a la clase de estudiantes que el padre de los niños. El padre de los niños que les participaron en un amigo. El padre de los niños que se tiraron en un año pasado. La primera vez. ¡Pantástico! El padre de los niños que hicieron el согласio... No, no, no voy a atribuir otra cosa, pero eso es. ¿Qué? ¿Samurai? Entonces pienso que yo me encarreado de la recogida de firmas. Te muestro muy agradecido. Tengo la sensación de que estamos entre este otro lado. Ya, pero eso no es bonito. O sea, es decir, está subiendo una cosa que no... Yo el 7. Es lo más alto tengo, creo. ¿Qué? 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 Vamos a la noche. Juan, 24 de junio. ¿Qué tal el día? Vamos a pasar tiempo con Sara, la que está ahí. Sabes que al final a mí me he tocado comer bastante para recompensar lo que quemo en el entrenamiento. Eso es mucha comida. Resulta más fácil cocinar todo a la vez. Si tienes tiempo, te haré un par de manos más. Claro, te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. Tornillo, Chacón, blanco, y bróscoli. No te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. No te ayudo. Hace que la verdad es que he hecho un poco de trabajo. ¿Qué ocurre? No, así es. La verdad es que no hay cosas que la verdad es que... No, gracias. ¡Como es casi lo que pasa! Tal vez lo haré. Te vas a ir. Si te vas a dormir, lo haré. Voy a ir deportistas duros Ahorita esta enfermedad lo siento mucho ¿Entendéis toda la fuerza de Lorentz y la regla de la mano derecha? Pues borro la pizarra Espero que hayáis tomado apuntes porque esto cae en Lexagre dentro de dos semanas Hostia ¿Puedo decir Lexagre con el enemigo? Hoy noto los hombros más ligeros y puedo borrar la parte superior de la pizarra con facilidad ¿Será por haber ido a los baños públicos? Me dio un buen masaje en la bandera de hidromasaje Lo que nos lleva a mi siguiente pregunta ¿Cuando los chorros de burbujas de aire de una bandera de hidromasaje te dan, el cuerpo vibra? Pues este fenómeno tiene un nombre Iori, ¿sabes cuál es? ¿No sabe yo eso? ¿Cuando las burbujas del aire de una bandera de hidromasaje te dan y te vibra el cuerpo? El fenómeno del vector El efecto flutter El efecto de anclaje Hostia, ¿lo ha dicho antes o no? El efecto flutter El efecto flutter Si me quedo tan pancho Oye, pues ya lo sabías Como bien ha dicho, se llama flutter Flutter hace referencia a las pequeñas vibraciones generadas por las interacciones entre el flujo del aire y otras fuerzas No solo los baños hidromasaje tienen beneficios ¿Alguna vez he sentido picor después de bañaros? Tomar un baño de caliente mejora la circulación sanguínea del cuerpo A medida que suba la temperatura, los vasos sanguíneos se dilatan y se eliminan toxinas Lo que ahora estimula la secreción de histamina que provoca picor Los baños calientes son maravillosos pero hay que tomarlos con moderación En cambio, el agua tibia ayuda a limpiar la piel Lo voy a poner las ramas En fin, abrir los libros por la página 8 Hay que darme un chapuzón en una bañera de hidromasaje ¿Y si te pedimos a Kirillo que ponga alguna en la resi? Llega a dar la respuesta menudo cerebrito Bueno, me ha dicho gracias el pavo, Junpei Ya todo coceado, tío Yo supongo que el pavo aquel no me... Lo va a hacer Venga, a ver veremos Keisuke, Kazushi y Kenji No 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 Acabo de llegar, ¿vas a estar hoy por el club de arte? Y me ha dicho que Keisuke se estrechará pronto Paso un rato de club y después de... pasar un rato El club de aritismo voy a por su obsesión El arte 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 de los lápidos resuena por toda la sala de arte Me he divertido mucho y las horas han pasado muy rápido Me he divertido mucho y las horas han pasado muy rápido Uy, concurso de arte No 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 Pero... ...hace que... ...hace que la de la artista ha empezado a hacer un poco de arte. ¡Puedes tener la confianza! ¿Hace que llegaste a la carrera de la carrera? ¿Hace que llegaste a la carrera? ¡No, no! 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 ¡No! La de Kirakan quiere solidarizarse conmigo. Siento que nos estamos haciendo buenos saludos. Del 3. Aunque salga que pronto no salga la frase y se estrecha el lazo. Yo pensé que no, por eso alguno lo rechazaba. Tan lejos supongo que deberían seguir dibujando todo lo que puedan. Después de limpiar he decidido volver a grabar. Pensaba que cuando no salga el mensaje no se iba a hacer el tema. ¿Qué le pasa a ese? Espérate. Episodio. Sí. De verdad es que hay un reto de comer al perú. Si no, no sucesamente. También hay una taza de pastillas y azúcar. No hay que comer el de frontera. Tiene muchasgas de descarga. Joder. ¿Almaréis para el perú? No sé si fuera... ...de trabajo. ¡Hijo de médico! Bueno, me puedo estar vendiendo a todo el mundo también, pero... Bueno, de la moda no sé cómo quiero hablarlo, tío. ¿Chulo? Lo hace que has fecha de iris, tío. Tengo ni pensado. Dijeriti que me he trabado, así toda y a ver si a veces sale alguien. Ah, le iba a estar a... A compi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Te ayudaste? ¿Qué haces? Me gusta leer aquí una saga de cinta ficción del futuro cercano que ganó publicidad hace poco. La encontré en una librería de segunda mano y compré toda la saga. Pero paso mucho tiempo esperando mi estantería. Empecé a leer después de mudarme a la residencia y me parece muy interesante. Lea a probar las ciencias de ficción y con Puka podría ayudarme con bien. ¿Cierto? Si te apetece, te gustaría leer el primer libro, le damos punto. Qué bien, voy a la habitación a por ellos. A una vez que otra vez el fondo. ¿Puede saber? Es un poco de miedo. Ese es un plástico, pero solo para la palabra de un concepto que no se me quedara. Es lo que me deciria hoy. ¿Qué haces por la palabra? ¡Ey! ¡¿Qué haces! ¿Dónde estaría? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De mi interés todo ha mejorado? Vamos al 26 de julio ¡Ojo! Elizabeth ¡Ojo! ¡Rescate! ¡Rescate para esta noche! ¡Vale! Bueno, tenemos muchas peticiones Lo vamos a dejar aquí, en esta parte En el siguiente avanzaremos Iremos a ese rescate por la noche La Torre Tartalo de esos dos humanos que han quedado perdidos Y en cualquier caso más Nos quedan 11 días para la siguiente luna Y el siguiente enemigo fuerte A ver qué tal Espero que os haya gustado este vídeo, si no os ha gustado este vídeo ¡Suscríbete al canal para más! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!